Un 2 de mayo, hace 34 años, 1.093 hombres defendían la soberanía de nuestro país y en un ataque certero y asesino, fuera de la zona de exclusión trazada por Inglaterra, es hundido de dos torpedazos y de ahí 330 hombres entregan su vida por la patria. Es un buque que se hunde en 50 minutos y gracias a la voluntad de Dios hay 770 que podemos contar la historia y agradecer por poder estar vivos y ser parte de esa historia y poder contarla, transmitirla para que las nuevas generaciones conozcan lo que significa la guerra de Malvinas y fundamentalmente lo que significa el Almirante Brown que posee 345 veteranos de guerra en su comunidad. Y gloria y honor a los héroes del Belgrano y a los excombatientes de Malvinas. Es muy importante para que las generaciones que nos sucedan y con el tiempo no se olviden que Malvinas es parte de nuestro territorio y que ahí quedaron muchos argentinos sentirán nuestra soberanía nacional. Estoy orgullosa de, como de mi padre, de todos los veteranos y estoy orgullosa también de los caídos en el buque. No tenemos que olvidar lo que es nuestro. Malvinizando, acompañando a mi marido, a la familia y a todos los veteranos de Almirante Brown. Y, no sé, vienen tantas cosas a la memoria. Traemos acá la nueva generación, los nietos, hijos y familias que son los que nos apoyaron siempre con el tema este. Y nada, son días agridulces para nosotros en realidad. Gracias a ustedes por darnos este tiempo y dejarnos salir en pantalla cuando en otros tiempos no podíamos. Nada, sin palabras con esto. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Gracias.